¡Lucha! Sobre todo, repito, agradecidos por este espacio que usted nos brinda, señores. ¿Qué tal? Muy buen día. Ahí saludándolos a todos y como lo decimos siempre, no estoy gordo, estoy lleno de amor, lleno de amor para todo el público y toda la afición de la lucha libre. Y sobre todo, bueno, de tu espacio de la tijera. Exactamente. Muchísimas gracias y sí, un público que definitivamente identifica ya este personaje de Cráneo y estaremos platicando un poquito, pues todo lo que ha sido esta trayectoria y hablando de esto, ¿en qué etapa cree Cráneo que se encuentra? ¿En qué etapa de su carrera se encuentra? Porque han sido ya varios personajes, han sido oportunidades importantes, pero hoy, ¿en qué etapa de su carrera se encuentra Cráneo? Mira, muchas veces uno tiene el de decir que hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? No, yo creo que hay que ser conscientes y de repente terminar a buen tiempo y creo que en mi etapa de mi carrera, yo creo que ya estoy en la del final, ¿no? No sé cuánto, no sé si falte poco, falte mucho, pero quiero irme bien, que me vea el público todavía en condición y no que se acuerden y que digan ese hombre ya no se podía ni parar, ¿no? Entonces yo creo que ya después de todo el tiempo hay que dejar pasar a la nueva generación y bueno, por si mi parte puede servir más adelante ser instructor y regalar algo de conocimientos, pues adelante, ¿no? A veces para muchos gladiadores es complicado encajar en estas nuevas generaciones, no solamente de compañeros o de rivales, sino también del público, pero en mi punto de vista creo que Cráneo ha sabido amalgamar esto, tanto acoplarse a los nuevos compañeros y rivales, como acoplarse, perdón, también al público, una afición que con los años, con el tiempo ha ido cambiando, pero que ha estado usted entrando en el gusto y sea en el bando que sea, porque lo mismo podemos ver a un Cráneo como maloso que un Cráneo muy apegado al público infantil también. Fíjate que tengo la fortuna, tú lo acabas de decir, le agrado al público, desde mis personajes he tenido esa fortuna de que la gente me haya acogido de buena manera y sobre todo, bueno, acoplarse al estilo, aquí hay gente para todo, hay gente para que le gusta que vuelen, hay gente para ras de lona, hay gente para nosotros, o sea, digo, de una u otra manera hemos encajado porque todavía el público es muy generoso y es muy noble, entonces, creo que tengo la fortuna de que sigo agradando y te digo, mientras pueda dar lo mejor de mí y le gusta al público, pues voy a seguir, pero hace ratito decías en qué etapa de la carrera, pues ya vamos como al final, no tan pronto, pero sí ya viendo con realidad lo que es. Y un grano que también creo que ha tenido esta parte, el dar la alternativa a un gladiador como lo es Vulcano, un gladiador joven, pero este proyecto que está ahí, tal vez llamémosle en stand-by, pero que es un proyecto que la gente ya los identifica, como los gorilas del ring, y por qué no pensar en agregar a otro elemento, pero al final creo que es un proyecto importante para su carrera también. Claro, somos dos ahorita y sí está en el proyecto de los gorilas del ring de hacer un tercero, claro, pero ahorita estoy tratando de catapultar a este muchacho a Vulcano, que la verdad es muy joven, es más alto que yo, tiene un peso enorme, pero si el público se ha dado cuenta, tiene una calidad y tiene agilidad, que eso es lo importante, entonces, eso es lo que de repente sorprende en nuestro tamaño y en nuestro peso, que tenemos la agilidad a nuestra manera, entonces, sí, ahorita lo importante es despegarlo a él y sí queremos uno tercero para hacer la tercia de los gorilas del ring, ¿no? Exactamente, digo, ya estamos, hemos estado hablando de la realidad actual de lo que es cráneo, pero señor, obviamente todos tenemos un inicio, ¿cómo fueron estos inicios de cráneo? Porque han sido, si no me equivoco, cuatro personajes hasta el día de hoy, todos ellos con una característica y sobre todo en su momento también han sido personajes polémicos, pero háblenos un poquito de los inicios, ¿por qué enamorarse de este deporte? Y menciono la palabra enamorarse porque todos ustedes los gladiadores lo dicen, creo que no se puede estar en la lucha libre sin amarla, ¿cómo nace este enamoramiento de la lucha libre? Así es, mira, yo lo he platicado varias ocasiones, yo traté de jugar fútbol, béisbol, fútbol americano, basquetbol, voleibol, le intenté a todo y yo creo que es como todo, yo a veces les digo en el caso a mis hijos que siempre busquen una carrera que les guste, a veces cuando te imponen, los papás te imponen, es que vas a hacer esto, tú ya lo haces como ya no con gusto, lo haces porque quieres darles la satisfacción a tus padres, pero yo digo que siempre para buscar un trabajo, un deporte, una música, lo que te guste, la artistiada, te tiene que gustar, entonces yo aquí vi a un amigo, él luchaba como cristero, fuimos pareja muchos años, yo lo vi caminar y le digo ¿a dónde vas? y me dice voy a entrenar, le digo ¿me invitas? le digo ¿qué llevo? y me dice agárrate un short, una playera y una toalla, no, pues agarré de carrera porque yo iba emocionado, pues yo quería ver qué se hacía ahí, no, quiero que sepas, nos pararon una friega como no te imaginas, pero me gustó, me gustó y de ahí dije de aquí ya no me sacan, entonces yo creo que van pasando etapas donde tú le buscas a todo pero llega el momento que te dice tú eres de aquí y ahí me quedé, me quedé, ahora sí que me quedé a que me soportara hasta ahorita el público, entonces creo que hice algo como tú lo dices que ama, ama a uno, entonces lo hago con mucho gusto y lo peor del caso es que me pagan por hacerlo, ¿no? entonces es algo que me encanta, lo hago y me divierte y estoy muy a gusto y gano, gano en ello, ¿no? Exactamente, los inicios de Cráneo después de esta etapa de entrenamiento, ¿cómo se dan y con qué personaje? Menciónenos aquel primer personaje. El primer personaje era King Imperio, empecé, te digo, con condición, nos traían pura condición, condición, condición y había momentos que ya hacían un grupo, te azotaban y te mandaban al baño, entonces yo me quedaba a ver, siempre veían que me ponían en una esquinita y me decían, vale, váyase al baño y yo no me quedaba hasta que un día el profesor me habló, a ver, dice, ¿por qué no te vas al baño? Si ya te digo su despedida, no, es que yo quiero más, quiero aprender, ah, bueno, ¿quieres aprender? Y ya me subieron al ring, me dieron peor la friega porque ya eran puro muchacho que ya hasta luchaba, entonces, te digo, cuando uno es aferrado, es aferrado, me acuerdo que para enseñarme un látigo que ese jamás se me va a olvidar, me dieron 300 látigos, ¿qué es un látigo? Es un jale de judo donde te dan el jalón y te estiran y cae de espalda, ¿no? Entonces, el látigo me dieron como 300 y me decían, ¿todavía no lo entiendes? No, sí, yo ya lo hacía y me decían, no, lo estás haciendo mal y otra vez una vuelta eran como 10 elementos de 5 látigos por cada uno. No, hombre, te digo, yo te estoy diciendo 300 pero yo creo que me estoy quedando chiquito de la paliza que me dieron pero ya de repente me di cuenta entonces ese es de ponerle atención y ahí con ese ese tiempo me aferré, fue lucha olímpica y tecnología grecorromana en su momento a nivel nacional en gimnasios fui campeón de lucha olímpica y ya después ya empezamos a la profesional y ahí empecé con el nombre de King Imperio. Dicen que no hay luchador de un solo profesor ¿Quiénes fueron estos elementos que dieron estos que hicieron a dar a Crane estos primeros pasos en la lucha libre? El principal Perdón, hablando de esta parte de Giscasios también en dónde llegó a entrenar Crane. El principal lugar fue la arena López Mateos ahí estaba un referee que se llamaba Jorge Bernal se llamaba porque en paz descanse y ya falleció de cáncer un excelente profesor él luchaba como Magno Magno como el romano ni Magnus ni Magno de pistola ni mucho menos era Magno como un romano era un excelente amigo, profesor y referee él fue mi primer profesor después fue el Ojo Diabólico actualmente Coco Azul de ahí Rocky Santana y de ahí empezamos a pasar pues ya los demás profesores porque tienes que ir con todos yo creo que el mejor luchador es el que se va haciendo a base de varios de varios profesores digo yo no juzgo a nadie a veces hay alumnos que se quedan con el mismo profesor pero a veces te estancas y vas a ser bueno porque ese profesor es bueno pero yo creo que para que tú aprendas mejor debes tomar a todos los profesores que puedas porque eso es lo que tú le vas a sacar de uno a otro obvio si le das cabeza porque a veces cuando somos cabeza dura así te pongas mil profesores no vas a hacer nada pero sí fue Ojo Diabólico el principal magno Ojo Diabólico Rocky Santana después el hijo del gladiador y así sucesivamente después ah este Díganelo Díganelo el señor Scorpio grande fue mi profesor también entonces sí sí tuve varios profesores que Shuel Guerrero en su momento cuando llegamos a entrenar hasta Karek fue mi profesor en determinado momento pero el principal el principal magno Pues vaya nombres vaya elementos con los que le tocó pues entrenar llamemos que cráneo por decirlo de alguna manera de las fuerzas básicas de la de la arena López Mateos una arena de mucha tradición ¿Cómo se da este este ansiado para ustedes ansiado debut muchos nervios ¿Cómo fue aquel aquel primer día de subirse al cuadilátero ya con público? Fíjate que fue algo muy chistoso porque yo ya quería luchar pero todavía no tenía la autorización de mi profesor y ese día faltó un elemento a a a a la arena López Mateos y me dijeron ¿Traes tus cosas? Digo no pero yo ahorita voy por ellas me fui corriendo por las cosas no sabes yo emocionado ¿no? Y en ese entonces me acuerdo mucho lo único que tenía yo nuevo fue la máscara de ahí afuera compré unas zapatillas que eran de boxeador yo parecía trivilín unas vallas que me regalaron tejidas una butarga olímpica y la máscara que era lo único nuevo subí a luchar y me acuerdo que iba llegando mi profesor y cuando me vio que bajé nada más se me quedó viendo se enojó y me dijo tú todavía no estás para luchar pero es que me dijeron no, todavía no entonces pues sí me agüité ¿no? porque digo los profesores por algo te dicen las cosas ¿no? yo creo que sí me faltaba mucho y sí en realidad porque después de esa lucha ya me trajo él más arriado todavía mi profesor y me acuerdo que me iba a llevar a una lucha él me dijo te voy a llevar a una lucha pero vas a tener que ganarles a todos es un ahorita eran 15 elementos entre 15 dos elementos no recuerdo muy bien pero era eso les tienes que ganar a todos en la primera les tienes que poner toque de espalda en olímpica pero si uno te voltea no vas a ir ¿no? pues entonces haz de cuenta que yo pues tenía una ansia como no te imaginas y estaba yo como navajita les gané a todos el penúltimo me volteó y me dice el profesor ya no vas a ir le digo no, no me haga eso mire ya les gané a todos y yo creo que el que me ganó pues vio tantas mis ganas que dijo bueno le doy otra oportunidad profesor tuve que ganarle a él y todavía al último te digo terminé como no te imaginas pero él ya me dio su autorización para luchar ¿no? y ya de ahí pues entonces ya no te miran como el alumno normal ya te están dale dale y a veces tú te puedes enojar pero no te debes enojar porque siempre van a haber tus defectos y es lo malo porque a veces tú ves los defectos de los demás pero no ves los tuyos entonces sí tienes que tú escuchar oír y aprender de lo que te digan tus profesores ¿no? entonces ellos son las guías y si no les haces caso pues vas a ser un burro para todo pero sí seguir sus enseñanzas aprendí porque cuando me ponían a luchar yo yo batallaba mucho porque decía es que no quiero luchar él me decía tú no te preocupes tú vas a luchar vas a aprender y tú ve cómo te agarran y de ahí vas a ir aprendiendo y sí efectivamente tenía razón de esa manera es te digo a veces tienes que escuchar y a veces nos ponemos como burallas y decimos de aquí no podemos ¿no? sí podemos pasar esa buralla y si pasamos esa buralla no hombre llegamos hasta donde no te imaginas y sobre todo profesores que le tocaron que se hacía como lo está mencionando que se hacían escuchar sí o sí no había no había de otra sí claro mira un día Díangelo yo ya era profesional y te digo que a veces te desubicas entonces Díangelo me corrigió algo y le contesté y me bajó delante de todos los muchachos y me dio mucho coraje y todavía le contesté y le dije sí sí no hay problema me lo hago y me fui enojado al vestidor pero después él me siguió fue atrás de mí y me dijo mire muchacho yo no lo regaño porque usted no pueda le regaño porque usted puede entonces si le corrijo si le estoy diciendo esto es porque usted va a llegar muy muy alto pero si no quiere escuchar usted solito se va a poner las trabas entonces sí me quedé así de repente le agradecí después le ofrecí una disculpa porque yo también fui faltoso porque le contesté delante de los alumnos él me corrió y yo le contesté por defenderme pero al final de cuentas no tenía la razón yo estaba mal ya después le ofrecí disculpas le entendí y aprendí correctamente lo que él me dijo y tuve profesores que en realidad por algo te decían las cosas y sacaban buenos alumnos o buenos luchadores a final de cuentas exactamente después de esta de esta etapa en la arena López Mateos cómo se da el salto a la arena Naucalpan y ya con este personaje de cráneo en sus inicios cómo se da esta metamorfosis llamémoslo de esta manera mira de ahí da la cosquillita porque pues digo uno como joven quiere buscar nuevas expectativas y decías es que yo veo que fulano sutano perengano van a luchar acá entonces dio la cosquillita y como pues a veces tú no sabes lo que eran Naucalpan y Tlane eran como los enemigos deportivamente casados entonces yo empecé a ir a la arena Naucalpan y ellos me agarraron muy fácilmente pero yo creo que era por el detalle a mí la López Mateos me hizo y ellos me tomaron y me acompletaron de hacer bien y dijeron no ya no lo soltamos entonces era como un pique te quito elementos tú me quitas de repente pero ahora yo te quito y de la escuela actual así es y entonces ahí empecé yo a forjarme en la arena Naucalpan me gustó me dieron apoyo bueno yo no puedo dejar la López Mateos porque la López Mateos al final de cuentas yo en una de esas ocasiones me dieron una paliza como no te imaginas yo ya no quería luchar y el promotor Héctor Guzmán me dijo no no venga para acá usted va a luchar la siguiente semana yo le decía no déjeme preparo más porque no no yo tenía miedo tenía terror me habían dado una zarandeada bueno hasta calentura medio a veces cuando te dicen que te da calentura si efectivamente te da calentura de las friegas que te dan yo creo que moral este corporal todo te pega y te pones muy mal entonces ellos me apoyaron y vieron algo en mí me animaron y bueno ya la siguiente lucha pues me fue mucho mejor y ya me empecé a animar pero yo ya tenía un terror y cuando ya me voy allá yo creo que ya me acompletan enseñarme un poquito más y de repente no les gustó el nombre de King Imperio y dicen mira tenemos este nombre pero yo cuando veía el nombre de Cráneo decía Cráneo pero pues es que King Imperio y Cráneo pero a veces te aferras tú a algo y debe haber metamorfosis al final de cuentas entonces ¿qué hacía yo? de repente y mentalmente gritaba yo en mi mente Cráneo Cráneo de ahí que sí lo puede gritar la gente me dan el personaje y yo no me gustaba porque en ese entonces era una máscara de látex y mi cabello salía un copete grande y se veía chistosa pero salía fuera de lo normal de todos los demás luchadores y el equipo era blanco era negro con rojo parecía huelga y tenía tiras estaba bonito al final de cuentas era digo ahora ya ves y ya sacan equipos extraordinarios en ese entonces pues era como lo de la moda pero pues gustaba y creo que este te digo me renegaba pero ya cuando vi el equipo y ahí es donde te das cuenta de una cosa que el personaje debe meterse al equipo o la persona debe meterse al equipo si la persona no se mete al equipo no se mete al personaje jamás vas a hacer nada entonces eso fue lo que me funcionó que ya empecé a querer el personaje y empezó a explotar entonces en ese entonces yo recibía a la gente independiente recibía a la gente de AAA recibía a la gente del Consejo recibía a los del Pabillones entonces entonces yo empecé a ser una estrella fuerte de la arena Naucalpa lo está mencionando en esta parte de los equipos creo que le tocó una época en la que sí comenzó a dar estos cambios en los equipos y tal vez el público los aceptaba eran muy llamativos y más pero los compañeros a veces no los compañeros eran los que quizás se ponían un poco más rejegos llamémosle así en este sentido por vestir de esta manera arriba del cual no sé si le pasó esta situación a creer sí porque resulta que lo más tapado que podía hacer es una butarga olímpica el que tú estuvieras tapado era como no, cómo vas a estar tapado no eres luchador tienes que enseñar el pectoral tienes que enseñar los brazos se tiene que ver tu cuerpo brilloso pero pues yo tuve la fortuna que casi todos los equipos fueron tapados y sí fue innovando uno y otro equipo fueron tapados tanto de cara completa como de cuerpo completo decían a final de cuenta creo que era los equipos son para tapar cuerpos imperfectos y llenos de amor como el mío entonces sí sí fue una época donde fue la innovación también de los equipos no nomás de mi parte de muchos elementos y que les gustó al público el ponerte un equipo completo pero con diferente diseño le gustaba al público exactamente después de esta etapa ya lo mencionaba usted señor una etapa de gran estelarismo en la arena Naucalpan y viene un llamado por parte de la empresa triple A y con un personaje que también me imagino para usted digo en este sentido pues una gran oportunidad pero mucha controversia que se generó también como es el personaje de Máscara Sagrada ¿cómo llega esta oportunidad y qué tanto se mentaliza para esta parte de tomar un personaje que ya había sido utilizado? antes de saltarnos yo como cráneo cuando se empezaban a hacer las siglas del Consejo Mundial de Lucha Libre y la empresa mexicana de lucha libre nosotros entramos con un grupo con Juan el señor Juan ay ahorita Juan Herrera Juan Herrera entramos ahí en lo que era las siglas del Consejo Mundial de Lucha Libre y en ese grupo nutrido estaba Héctor Garza este Shocker Mister Niebla el Cerebro un servidor bueno tampoco infinidad de gente entonces yo mi carrera independientemente que estuve en Naucalpan estuve en Tlanepat en López Bateos también estuve en mis principios en el Consejo Mundial de Lucha Libre pero como todo yo me empecé a desesperar porque pues hicieron el primer torneo de alternativa y creo que ese lo ganó si no mal recuerdo Héctor Garza el segundo no lo ganó Shocker en el tercero yo iba a entrar y el que me iba a ayudar en ese entonces era Victorino pero habían otros compañeros que no quiero decir nombres porque al final de cuentas ya están retirados y ya están hasta mal este decía no él no él no puede entrar porque él ya este lucha con estrellas y todo pero al final de cuentas yo no tenía un lugar ¿me explico? pero siempre va a haber una piedrita en el zapato entonces de ahí me desespero y me vuelvo a regresar a Naucalpan y de Naucalpan me hablan para AAA pero en ese entonces cuando me hablaron para AAA este definitivamente no me gustaba porque me ponían un nombre que en ese entonces creo se llamaba cólera y yo me enojé mucho porque le dije ¿cómo me van a dar un nombre? le digo ¿qué voy a salir? mi presentación va a salir haciendo del baño ¿qué situación? digo estabas joven y era lo que decían me decían mira no te importe tú vas a ganar dinero le digo no digo yo quiero un personaje que funcione un personaje que sea como psicosis que sea como rey misterio que sea como los personajes que son funcionables y que van a van a a existir infinidad de tiempo no un personaje que nada más sea nombrecito y ya no funcione y que puede ser muy entonces entonces sí o sea no me gustó y yo me salí de AAA o sea cuando me dieron ese personaje yo me salí les dije pues déjenme como cráneo cráneo puede ser funcionable no no porque había otro elemento que decía que se parecía a él y no quería que yo trabajara con el nombre de cráneo entonces dije me vuelvo a regresar y después pasa el tiempo y me hablan y me dicen ¿sabes qué? tú das el perfil tú te pareces mucho queremos el máscara sagrada porque en ese entonces el original se salió entonces me dicen como yo ya había renegado y les dije que no me dijeron te damos si quieres esta semana para que lo pienses les dije no tengo nada que pensar si voy a trabajar de una vez para adelante vamos a a echarle entonces me dicen ellos órale pues entonces me dicen ¿hay qué manera hacer el equipo? yo no tenía nada le digo no pues me dan tiempo una semana para hacerlo no de un día para otro me dijeron que fuera y ya me tenían cosas y ya me presenté como máscara sagrada y de hecho pues este digo pasé por bueno porque todo mundo pensó que era el original y de ahí pues en ese entonces no se manejaban las redes sociales como ahorita pero sí como se manejaban en internet dijeron que el máscara sagrada número dos porque siempre las segundas partes no son buenas este no iba a dar y cuál fue la sorpresa que yo salí ahí en críticas en ese entonces que era que había superado el original entonces eso me dio gusto pero también algo que pasó es que yo luché como yo luchaba no estaba copiando a máscara sagrada este original estaba luchando como era yo entonces eso es donde creo que salía algo diferente pues creo que un hombre de de temperamento porque cuántos jóvenes a veces no están en busca de de esta oportunidad y y digo en dos ocasiones pues mostrando repito esta esta parte del temperamento una pues con este este torneo de la gran alternativa dentro de la empresa mexicana de lucha libre posteriormente este personaje de de triple A que pocos se atreven a decir no no lo quiero yo yo prefiero que que se valore mi trabajo por esta por esta situación y y al final esa espera creo que valió la pena porque porque llegó un un gran personaje y repito pero un personaje al final de cuentas también con mucha mucha controversia que le trajo más este personaje máscara sagrada más problemas más cosas buenas porque al final repito se habló se habló demasiado en aquella época también sobre todo en revistas especializadas lo que es esta parte de 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 comenzaba ya esta cuestión de de la red internet tú lo estás tomando efectivamente tuve mucho trauma como no te imaginas porque si yo fui la primera ahora sí que fui el primer clon de todos los clones que hubo al principio entonces si fui muy atacado fui muy agredido bueno llegó una ocasión que yo fui a a Minatitlán y me llegó una chica y me dijo oye por qué no fuiste a ver al niño en la casa entonces yo yo le dije es que no me dio tiempo yo ya me metí a la arena ya para para bueno o mal Arturo Rivera venía atrás de mí y para la muchacha y le dijo no este lo estás confundiendo no es el que tú piensas él es el de triple A y todo entonces yo daba el parecido como quiera en aquella cuestión pero sí este sí hubo una pelea digo en los medios y pelea psicológica no pero una ocasión en lo que fue en unos medios en Monterrey nos juntaron a los dos y en ese entonces fue octagón yo era campeón nacional mi completo que le había ganado sangre y chicana y él tanto me tenía mucho respeto a mí como yo le tenía respeto a él y creo que pues él le agradaba al final de cuentas porque él mantenía su imagen y yo lo estaba haciendo bien entonces nunca tuvimos en el aspecto como él persona y hacia mí no hubo mayor problema ¿no? viene posteriormente o por qué se da se da el cambio ya después de este personaje de Máscara Sagrada al personaje de Alebrijes bueno ya de ahí yo ya vimos el personaje yo lo mostré les gustó y yo ahí lo que dije bueno vamos a saltar de uno a otro porque a mí también me ofrecieron el personaje de la parca en su momento pero yo no lo quise agarrar me aferré a lo de Máscara Sagrada pero después ya dije no voy a ser un personaje que sea yo que sea para mí porque todo va a pasar estoy clonando 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 y nunca iba a hacer nada entonces se crea Alebrijes lo presento les gusta y de ahí empieza a explotar y de repente yo en su momento vi a Juije o Imije y lo invité yo trabajaba en el departamento de programación en ese entonces y lo invité para que participara a luchar con los chaparritos porque era impresionante su tamaño era muy agradable caía bien con la gente y de repente vieron que no que le gustaba como mi personaje se fue mucho hacia los niños necesitaba yo algo para los niños y cuál era pues era el complemento Cuijenes entonces y ahí creen lo que es Cuije muy similar a Alebrijes porque qué es lo que tienen los Alebrijes que cada Alebrijes debe ser diferente y al crear a Vije era hacer un Alebrijes pequeño pero no igual ni parecido similar al personaje grande Un personaje que debemos decirlo empezó a ganar mucho terreno ¿cómo se vivía esto? sobre todo al interior en la cuestión vestidores y todo porque a veces no es fácil el comenzar a tener reflectores a ganar terreno a tener este jale este imán con los pequeños ¿cómo vivió esta parte? Es una etapa muy padre conocimos parte del mundo conocimos toda la República Mexicana de Peapa de arriba abajo de abajo arriba de medio de donde quieras bueno conocimos lugares que creo que llegas y terminas la carretera y topa el cerro y ya no va para más entonces sí viajamos mucho fue una etapa muy padre este creo todas las etapas han sido buenas pero tuvimos una etapa muy 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 padre tuvimos etapa de llenos increíbles digo a veces extrañan cosas pero pues digo todos los cambios son buenos por algo son las cosas yo sigo todavía trabajando con el nombre de Alebrije de vez en cuando ¿por qué? porque es mío y digo a veces ¿qué es lo que pasa? voy como cráneo y la gente me grita Alebrije voy como Alebrije y me grita cráneo entonces la gente me tiene identificado de uno a otro entonces no lo extraño por esa manera si en determinado momento aquella empresa trató de afectarme en vez de afectarme me benefició entonces digo todos los cambios son buenos y hay que aceptarlo como vienen y ya te digo para el tiempo que me queda lo que escurre es bien lo está diciendo se da una salida de Lucha Libre Triple A ¿qué fue lo que lo que pasó en este sentido? y también nuevamente controversia por la cuestión del nombre porque usted en su momento llega como como un invasor al Consejo Mundial de Lucha Libre y tiene que cambiar de personaje ¿qué fue lo que pasó ahí en el camino? porque también Lucha Libre Triple A presenta un nuevo Alebrije ¿cómo quedó y cómo está la situación en este sentido? ¿qué fue lo que pasó y por qué se da la salida? Sí, mira ahí cuando muere el licenciado Antonio Peña creo que en ese camino donde él fallece fallecemos muchos de los personajes si tú te das cuenta no queda casi nadie de lo que era de Antonio Peña los que quedaban eran la parca en paz descanse el cibernético un psicosis un histeria un servidor cuige pero si tú te das cuenta mucha de la gente empezó a desaparecer ¿por qué? porque como todo la gente nueva los jefes nuevos traen ideas nuevas trae juventud trae todo y pues para ellos nosotros somos como un desecho entonces empecé a disminuir mi trabajo y dije pues no puede ser posible cuando yo empecé a partirme por fuera en un mes yo ya tenía 35 36 fechas vendidas entonces dices ¿cómo es que dicen que no? cuando yo me puedo vender de esa manera ¿me explico? entonces decidí salirme por un bien para mí y al final de cuenta pues nos iban a enterrar tarde que temprano nos iban a enterrar que ahorita ves que el evento está regresando pero pues van a regresar por un ratito porque los ocupan para algo pero de repente les van a dar gas eso es de cajón o sea ya no ya somos luchadores viejos hay que reconocerlos y hay que o sea es como ahorita que me hablaran mira queremos que te presentes o sea sería lógico porque ya ya tu etapa acabó entonces anduve vagando un poquito por la independiente y para esto psicosis se engancha para entrar como invasores nos invitan era histeria él un servidor este monster chuki y creo que es un boom cuando entramos pero no creas que nos fuimos desprotegidos o sea hubo una pelea legal en donde tenemos documentos y que es lo que pasaba nosotros lo presentábamos y estábamos dando un boom y pegó grandioso pero de repente triple A mandaba papeles que ellos eran los dueños y nosotros mostrábamos no mira aquí están los otros entonces mostraban papel y papel entonces ya se paraba la bronca pero cada vez que nos presentábamos en televisión mandaban su copia mandábamos nosotros la otra y así era un cuento de nunca acabar ¿qué pasa a hoy en paz descanse el señor Paco Alonso un respeto donde quiera que esté Dios lo bendiga nos acogió de buena manera y dijo miren muchachos yo los quiero ayudar pero pues también están cada rato mandando yo sé que ustedes tienen la razón pero no hay manera no hay problema ¿qué hice? que desempolvo cráneo y se lo muestro señor está esto ¿qué le parece? vámonos adelante y entonces dio la conversión y le dio el apoyo y cuando le mostramos le dijimos mire ya está otra vez lo de alebrije dice no vamos a encaminar ya encaminamos esto vamos a seguirle para adelante entonces ¿qué pasa? histeria y psicosis se regresan mal habido se regresan por cada quien de esos intereses y yo la verdad yo no porque sería ilógico te lo vuelvo a repetir este ya mi tiempo acabó y todo y dije no yo yo me quedo y ahí se acaban los invasores y me apoya el Consejo Mundial de Lucha Libre porque ve que yo tengo otra expectativa muy diferente y dicen Río Revuelto ganancia de pescadores me fue muy bien me empezó a aceptar la gente que de hecho ya como alebrije me aceptaba muy bien pero cuando pasa eso regreso a Cráneo y ¿qué es la sorpresa? que funciona porque en eso le cambian a Cuije le cambian a Mije y funciona es la misma ahora sí que la misma burra no más que revolcada entonces tenemos la fortuna que ¿qué pasa? que piensas que te van a hacer un cambio y adiós y no aquí vemos que todos los cambios a veces los jóvenes se aferran a algo pero yo creo que de repente si te dan un cambio acéptalo porque los cambios son buenos tarde que temprano son buenos comentando esta parte la situación de pues ya la salida de Lucha Libre AAA viene esta situación de llegar a la Arena México ¿cómo lo toma no tanto el personaje sino la persona el regresar a este sitio a este lugar en donde de una u otra manera pues había iniciado también esta ilusión en su momento no se dio ya platicábamos esta parte de la alternativa que en algún momento pues no llegó pero regresar a la Arena México ¿cómo lo toma repito la persona no solamente el personaje el gradador profesional? Mira es padre porque yo lo que pensé dije híjole ya no voy a terminar ya no voy a pisar la Arena México yo fue lo que pensé siempre el luchador que te diga que no quiere pisar la Arena México y que diga no la Arena México no yo lucho independiente yo lucho allá yo lucho acá el que te diga es mentiroso la Arena México es como donde te vas a titular donde vas a hacer maestría donde vas a hacer todo y ya de ahí es el parteaguas para todas partes entonces la mía era una ilusión dije creo que ya no voy a volver a pisar la Arena México y mira gracias a Dios volví a pisar yo cada vez que subo es un mar de nervios es el público más exigente que puede ver a veces es muy dócil a veces es muy agresivo a veces es muy difícil y entonces tiene las tres cosas difícil fácil y mega difícil entonces el que te diga que no quiere entrar es un mentiroso y yo el volver a entrar digo fueron sentimientos encontrados y alegría y ahora yo te lo digo al menos que me corran de aquí me sacan por delante pero mientras yo no me voy y estoy agradecido al señor Francisco Alonso y ahora al señor Salvador Lutero la oportunidad y el trabajo que me están brindando en el Consejo Mundial de Lucha Vida se hablaba el desempolvar el personaje de Cráneo también que que significó esta esta parte fíjate que fue algo chistoso porque yo no había prestado el nombre lo había prestado a varias a varios amigos a varias personas en uno prestado normal en otro a lo mejor lo rentaba pero decidí guardarlo porque un día me decían préstanos el personaje y le dije no no porque no sé cuándo lo pueda yo utilizar y ustedes lo van a hacer garras y preferí guardarlo y mira como el mundo da vueltas y tuve que volverlo a desempolvar cuando lo saqué miles de recuerdos miles de aventuras mucho trabajo mucho trabajo en el que me refiero de de esforzarte para llegar a ser un personaje y de ahí ir escalando 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 para llegar hasta lo que eres entonces sí volverlo a sacar y que termine con un personaje que es mío completamente igual que de Alebrije pues es un orgullo y sobre todo estar en la arena México Trano que tan complicado ha sido porque ya se comentaba son cuatro personajes y si bien para algunos gladiadores en ocasiones pues tienen esta llamada estrella de con su primero o algún personaje irlo irlo catapultando en este caso en este caso son cuatro personajes los que los que se han los que se han portado es prácticamente o no sé cómo lo ha tomado usted en el aspecto personal el iniciar nuevamente el volver a reiniciar esta parte de la conjunción con el público lo decía hace unos momentos el inmiscuirse con el personaje el ser parte de él ha sido más complicado el volver a iniciar de nuevo con cada uno de estos personajes o cómo lo ha tomado porque pues no debe ser cosa sencilla sí fíjate no es sencillo pero tampoco difícil lo que te comentaba es meterte al personaje y si te metes a él lo vas a lograr es un ejemplo los artistas los que son comediantes son una persona abajo y tú los ves y son totalmente diferentes pero se suben a un escenario y son otra persona entonces aquí es lo mismo fue difícil cada personaje pero creo que los más icónicos han sido Cráneo y Alebrije que son están fusionados en uno mismo y han sido difícil aclararte son cuatro personajes y digo cuatro solamente cuatro he usado máscara jamás me he destapado hay por ahí en Wikipedia que dicen un nombre de máscara de oro jamás he sido yo ese máscara de oro era el que era que refería con el nombre de Rubinsky él era máscara de oro pero en Wikipedia me ponen a mí que me han destapado yo jamás he cometido fraude yo he sido destapado y el día que pierda la máscara que espero que nunca sea se van mis cuatro personajes pero de ahí en fuera jamás he perdido mi máscara te estoy diciendo si llegara a pasar esta parte se van cuatro personajes todavía tienes esa intención Cráneo de llegar a una lucha de apuestas y con quién le gustaría quién sería el bueno con el que quería disputar este duelo por las tapas mira mucho tiempo en nuestra carrera tuve un pique tanto allá era al revés él era técnico y era rudo era Mr. Niebla en paz descanse a mí me hubiera gustado ahora sí que es una lucha en sueño hubiera sido máscara contra máscara y por qué no somos alguien de la época y ahorita pues no tengo nadie invisible digo no estoy cerrado a posibilidades vienen empujando chavos muy fuertes y puedo demostrar que bueno puedo dar todavía ahora sí que este viejo todavía le salen correas para darles a todo mundo entonces al final de cuenta no tengo ahorita él sería el ideal pero el otro por qué no me gustaría de aquí de la arena México Atlantis Atlantis que al final de cuenta pues estamos al nivel exactamente sería un duelo bastante bastante interesante Cráneo cómo conjugar esta parte familiar porque digo muchos lo saben algunos otros no pero la familia 100% luchística comen desayunan y cenan me imagino lucha libre y por ahí hay un pequeñín qué va a pasar cuando este pequeño le diga que se quiere dedicar a la lucha libre ya ha pasado no espero que no mira obvio si él se quiere dedicar a la lucha libre yo lo apoyo con todo gusto pero qué te crees primero quería ser médico luego decía que médico y doctor a hoy no a hoy ya se le está metiendo la música quiere ser músico y bueno yo lo apoyo igual que su mamá lo apoyamos al 100% igual que si es luchador pues lo apoyaría pero yo prefiero mejor una que estudie dos a lo que quiera dedicarse pues adelante mira no no es malo todos quisiéramos tener un hijo dentro de la lucha pero cuando tú sufres a morir y te das cuenta que te sacrificas yo a veces oigo compañeros que dicen híjole he batallado mucho perdón cuando oyes eso que dicen que he batallado mucho y los señores les dan avión están viajando en un camión de primera o de lujo y dicen ay no batallé porque me fui cuatro horas a tal lado por favor nosotros nos quedábamos a dormir en las centrales nos dejaban vuelos a veces es irte en camionetas que estaban de la patada mal comidos mal dormidos eso es batallar lo que ahora no batalla entonces el que tú veas cómo batallamos ahorita y que a lo mejor a tu hijo ya no le va a tocar porque nosotros ya labramos el camino para que ellos pasen rápido pero no me gustaría si así yo veo mis familiares que se golpean o en el caso mi esposa que de repente se lesiona yo respeto mucho el trabajo pero se lesiona y sufro volverlo a golpear entonces con ti más imagínate un hijo ¿es fácil tener una pareja luchadora? sí y no sí en el aspecto porque te va a comprender en muchos sentidos en el de la lucha libre vas a ver qué es lo que pasa va a tener una palma en tu espalda decirte bien dos a lo mejor no porque de repente como yo a veces le corrijo cosas es que esto no está bien y ella hace lo mismo ¿sabes qué? es que estás haciendo esto y digo a veces te vas a enojar pero debes comprender te digo siempre hay que tener oídos y a veces eres necio y no escuchas ya esto está mal ¿no? digo no es fácil no es difícil pero es como una relación total normal ¿por qué ha durado esta relación? porque yo respeto su trabajo yo no me meto para nada ella tanto sus redes sociales las mueve como ella quiere y jamás voy a estar hurgando porque ahí es el respeto igual el respeto hacia mi persona y hacia mi fans o a mis seguidores no se mete entonces creo que como ha habido una división hemos estado muy bien no es difícil no es fácil pero tampoco imposible exactamente cráneo la lucha libre no es para para toda la vida si bien algunos gladiadores no se pueden alejar al 100% en el momento en el que se retiran pero un cráneo que ha sabido sobrellevar dos pasiones dos profesiones por una parte de la lucha libre y otra también esta parte de la fisioterapia y demás como se inmiscuyó en este sentido también en esta en esta rama de la fisioterapia como mira casi nunca digo esta cuestión yo interrumpidamente tengo 28 29 años haciendo lo que hago soy masoterapeuta físico deportivo osteópata pero yo esto tengo como de yo quiero decir de un legado de familia mi mamá sobaba mi abuelita curaba y era curandera y sobaban entonces y ya lo traigo como 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 se le puede llamar cuando este te lo mandan es un legado es una herencia es una herencia de ellos y este yo la primera vez que acomodé un hueso acomodado es relativamente porque se salió un codo de un compañero te estoy hablando hace como 32 años este me dijo mira se me salió el codo y lo agarré pum se lo acomodé como si yo supiera o sea ya era nato y al final de cuenta ya después empecé a estudiar porque tienes que conocer las partes del cuerpo te vuelves como un médico que al final de cuenta nada más ocupas 4, 7, 8 términos que vas a utilizar y es de lo que se basa el cuerpo humano entonces muchas veces los luchadores no sabemos hacer otra cosa más que luchar pero a veces como en este caso cuando empezó la crisis no de ahorita cuando ahorita desgraciadamente la pandemia nos patió a todos pero anteriormente cuando fue la influenza que pararon dos semanas imagínate el país se hizo garras ahorita con timas como está entonces muchas veces dices tengo que buscar otra cosa porque la lucha si se detiene ¿qué va a pasar? entonces desde ese tiempo yo tomé la iniciativa de tener otra cosa que hacer precisamente para no pasar esta situación y bendito Dios con ser masoterapeuta físico deportivo esto me ha ayudado ahora que estuvimos en este tiempo tan difícil con todo el protocolo de seguridad les echo líquido a mis pacientes cubrebocas que traigan sus toallas o sea cuido mucho ese aspecto porque no sabes en qué momento te puedes infectar también entonces trato de lo más que se pueda y es lo que me ha ayudado a sobrevivir después de la lucha libre Crane han sido hablamos de estos cuatro personajes ¿cuál es cuál es hoy el consentido de Crane? Mira yo creo que todos digo el de mi inicio es porque como tú empiezas como chavo tú piensas que vas a terminar con ese para tu carrera ¿no? el primero es esencial el segundo que viene siendo este y terminó siendo el cuarto nuevamente este pues el amor a algo que pensabas que lo tenías guardado en una maleta y que vuelve a renacer ¿no? y Alebrije Alebrije que te dio todo digo dio todo porque me dio una familia me dio amigos me dio ustedes como medios me reconocieron en su momento en su momento no porque como todos no somos monedita de oro todos tienen un espacio el demás aunque haya sido yo un clon este creo que tengo buenos recuerdos porque también me dio conocer mucha gente buena amigos en la provincia muchas veces este digo creo que por eso no 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 es que esté uno gordo está lleno de amor porque pues tú sabes en todo en toda la república mexicana se come delicioso algo no hace falta ningún ir a otro país para probar la mejor gastronomía que hay en México ¿no? entonces todo personaje cada uno de mis personajes tengo un cariño especial entonces no le puedo dar porque sería como los hijos ¿no? cuando escoges este es el consentido este no este no no todos todos mis hijos los cuatro los cuatro que que nacieron y portaron en mi cuerpo y en mi cara en mi máscara que de cada uno este tienen un lugar muy especial todos son favoritos exactamente Cráneo para aclarar esta esta situación tanto el hijo de la alebrije como alebrije junior son personas autorizadas por Cráneo anteriormente alebrije para aportar el nombre son mis sobrinos son mis sobrinos el hijo de alebrije hay un luchador este su papá es el águila de Nascarada es mi primo él es mi sobrino este muchacho y el alebrije junior es mi sobrino también de una familia lejano pero son sobrinos o sea son parientes pero de una u otra manera pues le están dando lustre al personaje los dos alebrije junior un excelente luchador y el hijo de alebrije excelente luchador y cuida muy bien la imagen y eso es lo que me ha gustado de ellos exactamente como quiere ser hoy recordado Cráneo en la lucha libre híjole pues no te podría decir creo que eso ya lo definiría al público como podrían decir el bueno como podrían decir el malo como podrían decir el regular entonces yo podría decir misa pero creo que se lo dejo al público que me quiera recordar como le agradó o como le agradó el público yo siempre he tratado de estar con los pies de la tierra de ser una buena persona y sobre todo no ser mala persona para los aficionados porque siempre va a haber el granito en el arroz que va a decir ese cuate era así pero espero que nunca nunca haya fallado para el público y seguir hasta mi última vía de la carrera siendo la misma persona y que le agrade al público pero como todo te digo no somos boneditas de oro va a haber a quien le agrademos y a quien no a pesar de llamémosle el sacrificio de dejar la salud arriba del del cuadrilátero ¿qué significa la lucha libre para Cráneo? mira yo yo creo que todo hay una una cuestión eso es muy rápido un día me pusieron en la arena en Guadalajara en la coliseo de Guadalajara me pusieron la estrella entonces hubo comentarios ahí pero no sabían que yo estaba ahí en ese chat de lo que habían puesto y habían puesto que como en ese momento iba como alebrije y le pusieron ahí una muchacha puso es un bulto te juro que me dio mucho coraje y si contesté no mal nada más le dije señorita no la conozco ni tengo el gusto yo soy fulano de tal ya le puse ahí porque en mi en mi face aparezco con el mi nombre de pila y le digo soy fulano de tal y quiero que usted por favor verifique mi carrera vea lo que he hecho desde abajo hasta arriba he sido campeón estatal campeón de parejas campeón de trío de Estado de México campeón nacional este semicompleto campeón nacional completo mundial de la NWA fui mundial continental entonces le dije perdón no mundial continental ya estoy inventando yo este el es continental pero no me acuerdo ahorita se me fue pero le dije todo 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 lo que era era yo le digo entonces le digo no me diga que soy un bulto cuando yo me he sacrificado que mi mi cuerpo ahorita no se preste es otra cosa pero nunca he sido un bulto y siempre he dado lo mejor de mí para ustedes entonces la lucha libre para mí es lo más importante entonces ahí te contesto cuando le puse y vio eso la muchacha y hasta se salió pero ya no contestó nadie en mal porque se dieron cuenta si te pones tú a observar y checas mi carrera ves lo que es te vas a dar cuenta lo importante para mí lo que ha sido la lucha libre y hasta hoy yo la sigo respetando y la sigo amando este a veces mira yo no veo lucha libre porque me da mucho coraje a hoy yo entiendo a los señores de antes cuando nosotros empezábamos y hacíamos piruetas y hacíamos fíjate en ese entonces lo que hacíamos ellos se enojaban a hoy nos enojaban más nosotros pero desgraciadamente nos debemos actualizar y debemos comprender que la lucha va evolucionando a veces sacan cosas que en realidad a veces tú ves y dices se van a matar y no hay necesidad de eso pero pues ni modo es lo que le gusta al público lo que gusta te digo hay gente para todo pero yo he respetado la lucha amo la lucha libre y la quiero como no te imaginas entonces por eso a veces no veo lucha a la pregunta que tú me decías yo la amo y es lo más grande y la verdad a veces cuando la quieren siento horrible que le empiecen a dar puñalados a la lucha libre perfecto señor pues agradecerle muchísimo el tiempo el espacio todas estas palabras que vaya que creo que alimentan y sobre todo esto que siempre se ha buscado en este espacio es conocer conocer a las personas detrás de los personajes y lo que ahorita hablaba el tener esta referencia porque a veces mucha de la afición se va con los últimos comentarios con lo último o lo poco que conocen del gladiador pero hay una historia detrás de cada uno de los personajes agradecerle mucho que nos haya abierto esta puerta y mostrarnos obviamente pues lo que ha habido detrás de cada de cada uno de los personajes y lo que es hoy hoy cráneo azul no nada que agradecer al contrario te agradezco a ti el tiempo y decirle al público en general aunque estemos vacunados vamos a cuidarnos vamos a salir adelante los mexicanos somos muy fuertes el mundo es muy fuerte este aunque estemos vacunados y los que no se han vacunado vacúnense no les quita nada no va a pasar nada eso que sale que que hay un chibi esa cuestión déjense de tonterías vamos a cuidarnos vamos a cuidar a nuestra familia a nuestros padres a nuestros hijos a nuestros hermanos a nuestros amigos y a la afición vamos a cuidar a todos en general no porque estemos vacunados nos podemos salvar de esto si estamos todos en conjunto vamos a salir bien rápido pero si seguimos renegando vamos a tardar te agradezco mucho el tiempo la verdad gracias por el espacio que dan ustedes y hace que nos conozca el público Dios los bendiga como siempre no estoy gordo estoy lleno de amor para todos ustedes Dios los bendiga y adelante ánimo y vamos a echarle esfuerzo para que este mundo sea mejor y para seguir llenando de amor las arenas así es de puro amor de puro amor muchísimas gracias señor excelente tarde no gracias a ti que Dios los bendiga y muy bonito programa y estamos para servirle cuídense mucho